¿Qué es el álbum ilustrado? En primer lugar, la comunión entre palabra e imagen, la comunión entre los dos lenguajes capaces de generar mediante ese ejercicio simbiótico un tercer espacio para el lector, donde el lector encuentre la capacidad de evocar, la capacidad de imaginar, de comprender y, en definitiva, de disfrutar tanto literaria como visualmente del álbum. En segundo lugar, se trata de una propuesta acertada también desde el punto de vista estético y no solamente a título individual en cada una de las imágenes, sino a título rítmico completo. Toda la obra tiene un ritmo estudiado, un ritmo coherente que refuerza la potencia del mensaje. Y, en tercer lugar, es una propuesta que asume riesgos tanto estéticos como técnicos, creando así un álbum en el que la economía del color, como principal característica visual, refuerza precisamente la expresividad y la coherencia del mensaje. En definitiva, se trata de un álbum que provoca la sorpresa del lector y que invita a la relectura.